La hermandad de DJs, llegando más allá de tus sentidos auditivos Entra en calor con la Summer Edition Vol. 8 En los momentos perfectos DJ Twister 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 ¿Dónde vos estés? Desifrableza en cuatro De la vida, mi amor Yo no necesito No necesito No 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 Almoníada Almoníada Un sentimiento estupado Almoníada Almoníada Vuelco al mundo 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 Mi amor De mi renacimiento Le ativo Y mi pobreza intensa DJ Twister Calidad de música Esa es malicia Toda mentira Cuánto se ha dañado Con tu Que no encuentra el camino La hipocresía No tiene nombre Y es malo el corazón Del que la esconde De ya en malicia Toda mentira Y pobre el camino De aquel hombre ¿Y cuánto tiempo ya habrás mentido? ¿Y cuánto daño hecho sin sentido? ¿A cuánto se ha dañado con tu corazón? Que no encuentra el camino ¿Y cuánto tiempo ya habrás mentido? ¿Y cuánto daño hecho sin sentido? ¿A cuánto se ha dañado con tu corazón? Que no encuentra el camino Sin presumir Doy un consejo O dejaste esa vida O caes Preso Preso de tu alma De tus sentidos Sufriendo así hoy Tu castigo ¿Y cuánto tiempo ya habrás mentido? ¿Y cuánto daño hecho sin sentido? ¿A cuánto se ha dañado con tu corazón? Que no encuentra el camino ¿Y cuánto tiempo ya habrás mentido? ¿Y cuánto daño hecho sin sentido? ¿A cuánto se ha dañado con tu corazón? ¿Quién no encuentra el camino? ¿A cuánto se ha dañado con tu corazón? ¿Y cuánto tiempo ya habrás mentido? ¿Y cuánto se ha dañado con tu corazón? 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 Como tú y yo, yo Como tú y yo, yo Definitivamente nadie es Como tú y como yo Como tú y como yo Ojalá esta hora llegue a dónde estás Sin tiramientos Para poder continuar Sin que frene mi empeño Es el momento De dar la oportunidad Y que surja de nuevo Que si lo ves, no lo ves, me vuelves a fútbol En el buen sentido y en el mal huyo Pero me contestan, ya contestan las voces que espero Ya la misión está clara, no hay por qué esperar Te quiero ya mirando y te puedo explicar Todo este malestar contra el deseo Ayer la llamé y no viste yo Hoy lloro yo Pensando que no quieres estar conmigo Hoy lloro yo Durando este malestar y no consigo estar Como tú y yo, yo, como tú y yo, yo Definitivamente nadie es Como tú y como yo, como tú y como yo Ojalá esta roya y ella doy Oye calma ya, que solo en tu mirada yo viajé y te fallé Cuando tuve que hablar me callé Y ya no hay ni un noche, ni un mañana, ni un ayer Hasta el civil lo rayé, de tanto que te extrañé Llamaba a la emisora pa' pedir la misma rola Y se la cantó a tu retrato al eco de la casa sola resolviste Y te despediste y tú partiste Desde que te fuiste hasta rey que eres tan triste Y ya no sé qué hacer Solo en tu acaso si tendré otro amanecer Porque en tus ojos para volvernos a ver Y desperté solo pa' acariciar tu piel Y ya no sé qué hacer Solo en tu acaso si tendré otro amanecer Porque en tus ojos para volvernos a ver Y desperté solo pa' acariciar tu piel Y ya no sé qué hacer ¡Oy, ey, ey! Durándome este malestar y no consigo estar Como tú y yo, yo, como tú y yo, yo Definitivamente nadie es Como tú y como yo, como tú y como yo Ojalá esta hora que te quede Ayer la llame y no me oye Como tú y yo, 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 yo Durándome este malestar y no consigo estar Como tú y como yo Esos dicen que no creen Ni lo nombran en su corazón Pero es que es un poca ¿Quién es la razón? DJ Twister Calidad de Música Ellos dicen que no creen Ni lo nombran Oh my God Oh Dios salva Está en su corazón Pero sí en su boca Oh my God Oh Dios salva Ellos dicen que no creen Ni lo nombran Oh my God Oh Dios salva Está en su corazón Pero sí en su boca Oh my God Oh Dios salva Y hay que aguantar la declaración Yo no creo en nada Yo no creo en Dios Y hay que aguantar Que te juzguen a vos Y su vida está llena De tribulación Ellos dicen que no creen Ni lo nombran Oh my God Oh Dios salva No está en su corazón Pero sí en su boca Oh my God Oh Dios salva No está en su corazón Oh my God Oh Dios salva Oh Dios salva Ellos dicen que no creen Ni lo nombran Oh my God Oh Dios salva No está en su corazón Pero sí en su boca Oh my God Oh Dios salva Oh Dios salva Oh Dios salva Oh Dios salva ¡Suscríbete al canal! 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 Indesestable es la cuestión de la vida mi amor Entiende que hoy estoy y que a tu lado estoy No sé hasta cuándo viviré pero yo ahora sé Que Dios nos puso cara a cara pa' poder casar Y es ese espejo que nos muestra tan como uno es Y ese miedo que nos llega y no nos deja ver A este mundo hemos venido para comprender Que hay que morir al miedo para luego renacer Oh, oh no Y aunque me dé miedo partir debes dejarme ir Sabes lo que me ha costado a mi poder reír Ambos tenemos ilusiones para compartir Pero cada uno sabe lo que lo hace revivir Sigo buscando dentro mío y buscar hasta el fin Sé que en el juego del destino hay algo para mí Quememos todos los mandatos de esta sociedad Tengo el sol de tu sonrisa y no precisa más Yo no preciso más No, 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 no Yo no preciso más Indesestable es la cuestión de la vida mi amor Yo no preciso más No, 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 no La hermandad de DJ's Más activa que nunca Búscame en Facebook Como DJ Twister Calidad de música Armonía de amor, armonía de amor, tu sentimiento es tu poder Armonía de amor, armonía de amor Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor, armonía de amor, tu sentimiento es tu corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Oh, cuántas noches contigo yo soñé Cuántos recuerdos que no olvidé La luz del de arriba no nos abandonará Pues si amor siembras, amor cosecharás hoy Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor, armonía de amor, tu sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor, cuando me busques ahí estaré Serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré Yo quiero llegar más allá Yo quiero llegar más allá Tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor, armonía de amor, tu sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Nunca te alejes de mí Si tú te vas, yo no puedo vivir Nuestra lucha es resistir Sin igualdad no podemos vivir Armonía de amor, tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor, tu sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Y vuelvo al mundo, y vuelvo al mundo Aire, aire Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arte Árbol de la inspiración, robo vivo Se quema mi luz, y vuelvo al mundo inmundo Devoro tu boca, ya creo en tu milagro Camino tu cuerpo y vago rindiendo un gran deseo Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arte Aire, yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire, tu boca es la poción que envenena y arte Que me lleve a amarte Árbol de la inspiración, robo vivo Se quema mi luz y vuelvo al mundo inmundo Demoro tu boca, ya creo en tu milagro Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo De ser tu aire, rendido al deseo De ser tu aire, el dulce veneno De ser tu aire, rendido al deseo De ser tu aire, rendido al deseo De ser tu aire, rendido al deseo El hermandad del DJ Y si uno se quita Aire, aire Vuelvo al mundo inmundo Aire, aire Mi muro y mi renacimiento Mi latido y mi puro santa Yo tengo ganas de volver, mujer de ayer, espérame Quiero mirarme en esos ojos otra vez, piel de mi piel, debes saber Que en todo el viaje en ti he pensado, sos mi lugar para volver Y eres mi patria en movimiento, mi muerte y mi renacimiento Mi latido y mi pulso intenso, pronto verás, pronto sabrás Que esta distancia siente el ansia, voy sintiendo tu fragancia Y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre Y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre Y nuestro amor es algo sobrenatural, cuando conectamos los astros están Haciendo de techo nuestro hogar de energía, con cimientos de utopías y paredes como tú crees Dentro de mí un árbol planté, será su fruto me alimento Y cuando el sol se ponga intenso, me cubrirá mientras te pienso Y pronto verás, pronto verás, pronto sabrás, que esta distancia siente el ansia, voy sintiendo tu fragancia Y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre Y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre Yo tengo ganas de volver, mujer de ayer, espérame Quiero mirarme en esos ojos otra vez, piel de mi piel, debes saber Que en todo el viaje en ti he pesado, sos mi lugar para volver Y eres mi patria en movimiento, mi muerte y mi renacimiento Con mi latido y mi pulso intenso Y pronto verás, pronto verás, pronto sabrás, que esta distancia siente el ansia, voy sintiendo tu fragancia Y estoy con vos, aunque no estés aquí presente, nuestro amor es para siempre Y nuestro amor es para siempre, y nuestro amor es algo sobrenatural Cuando conectamos los astros están, haciendo de techo en nuestro hogar de energía Con cimientos de utopía y sin paredes, todo por suquería Dentro de mí un árbol planté, será su fruto mi alimento Y cuando el sol se ponga intenso, me cubrirá mientras te pienso Mi muerte y mi renacimiento, mi latido y mi pulso intenso Búscame en Facebook Búscame en Facebook Como DJ Twister Calidad de música 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 Música